Bueno, pues con esta pregunta con la que dábamos paso a musicarte, pues aquí estamos, intentando descubrir si los dedos a los pies tienen los mismos nombres que los de las manos. Antonio Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, María José Acevedo. Les puedo asegurar que Antonio trae dedos en las manos y los pies, imagino, viene calzadito, que es una buena costumbre. Es cierto. Sobre todo cuando... Además hoy, si te has cuenta, no he peinado porque no he duchado. Ah, mira, bien. Hoy tocaba, hoy tocaba ya. Fíjate, gracias, porque así ya no soy yo la que lo cuento todo. Ya, pero como sabía que ibas a preguntar, te iba a decir, ¿qué te he peinado bien eso hoy? Pues mira, hoy tocaba en los dedos, hoy tocaba en los dedos. Sí, pues afortunadamente no he tenido ninguna travesía por el pueblo norte y no he perdido ninguno. Bueno, bien. Con lo cual todavía tengo todos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tal la semana? Pues completita, completita, llena de actividad y de... Esta vez ha sido mucho trabajo de oficina. Oficina. Había muchos correos que enviar, muchos informes que hacer. Y bueno, conseguir sembrar plantaciones de nuevo trabajo para meses venideros. Bien. A mí me encanta cuando Antonio Domingo ya empieza a hablar así, que dice muchas cosas, pero no dice nada. Hay que leer entre líneas. Hay que intuir, vislumbrar y claro, porque si yo le pregunto que afine un poco más... Estoy en segunda ronda. Ya, ya, ya sabía yo. Bueno, aparte del trabajo de oficina, esta creo que no me va a contar nada, aparte del trabajo de oficina, actualidad que nos deja la semana. Bueno, pues lo primero, agradecer, agradecer, agradecer y agradecer a nuestros oyentes que empiezan a darnos datos de agenda. ¡Ay, qué bien! Ya está bien, después de mucho tiempo, poco a poco tenemos, con lo cual hoy hay que empezar a abrir la agenda. ¿A esta siembra te referías? Por ejemplo, esta es una de las... Ah, bien. Pensa que, como dice una amiga mía, tenemos mucho echado en sal. Ya, 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 ya. Entonces, hay muchos balcones que atender. Con lo cual, nos cuentan desde Ciudad Real, Luis Miguel Atengoza, director de la Escuela de Música de Villanueva de los Infantes, y de la comarca de Campo de Montiel, que se puso en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Que, por cierto, vuestro correo electrónico se le devolvió. ¿Ah, sí? Sí, tuvo que ponerse en contacto conmigo. Ahí hay que hablar a ver qué pasa con Luis Miguel. Ah, no, ya te digo, ya te digo lo que le pasa, pues que está el buzón lleno. Ah, bien. Luis Miguel, hijo mío, no te creas tú que esto no está pedido. Sí está pedido, lo que pasa que lo explicamos. Lo explicamos sobre todo por si hay alguien, como en el caso de... Pero tú no pasas por el buzón a coger todas las cartas. Bueno, déjenme explicar. A ver, no es lo mismo el buzón de mi casa, que por cierto solo me llegan cartas que no me interesan para nada, y que además tengo que cumplir con ellas religiosamente, como todos los ciudadanos. Bueno, el buzón de nuestro correo es verdad que tiene muy poca capacidad. Hemos pedido que nos aumenten esa capacidad porque ahora nosotros, claro, como viajamos todos los días, es verdad que todos los días no podemos ir allí a, bueno, pues a ponerlo un poco, borrar, quitar, copiar, imprimir, en fin, todo lo que nos interesa cogerlo, todo lo que no, o sea, pasado de fecha o tal, pues en fin. Y entonces, bueno, pues ese es el problema que tenemos, Luis Miguel, así que muy bien que hayas tenido iniciativa propia, muy bien que te hayas puesto en contacto con Antonio Domingo, y muy bien para todos aquellos que tengan ese mismo problema que pueden hacer lo mismo, así que... Claro, ahora, de repente el correo que se va a bloquear es el mío. Pero bueno, tú tranquila que creo que mi webmaster es un buen webmaster y me tiene el correo habilitado para lo que haga falta. Y ahora solamente le hace falta decir Chincha Rabiña, venga. No, es bueno, es el privilegio de tener a Ismael Trancol como webmaster, uno de los personajes que cuando escribe sobre informática tiene una web, pues que puede recibir, no sé, 50.000 visitas en un día. ¡Qué maravilla! Sí, es un animal, un animal de bellota que afortunadamente trabaja a mi lado y que es un lujo tenerle como webmaster. Bueno, volviendo al tema de las escuelas de música en este caso, volviendo... Me lo apunto, me lo apunto, ¿eh? Sí, es muy, muy bueno. Me lo apunto esto, ¿eh? ¡Uf, uf, uf! Es un personaje, un personaje. De hecho, si no, reconozco que mi web no podría estar como está si no fuera gracias a las ayudas que siempre me hace. ¿Por qué no está este señor? Porque no hay forma de... no tiene ninguna relación con la música este hombre. Bueno, él canta, él dice que canta en la ducha todas las mañanas. Bueno, me vale, pues... ¿Entrevista para Ismael Trancol? Sí. Pero verá, no hay problema, le va a encantar cuando te lo diga, ya verás. Bueno, pues nos decía Luis Miguel Avengoza que va a tener una actividad mañana miércoles en el Colegio Sagrado Corazón, de Villanueva de los Infantes, a la una del mediodía, y a realizarán una actividad pedagógica. Es una escuela nueva que está... bueno, nueva, que tiene afluencia así un poco escasa de gente y están buscando, pues ir poco a poco penetrando en la población y que se vaya convirtiendo en una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, pues van a hacer un concierto didáctico para los alumnos de infantil y de primaria. Y lo que me interesa de esto, evidentemente la actividad en sí me interesa mucho, pero hay una colaboración con la Asociación Folclórica Cruz de Santiago. O sea, Escuela de Música, colaboración con Folclore, con la Asociación Folclórica. O sea, esto es lo mismo que decir Antonio Domingo, Maxi Carchenilla. Exacto. Qué bien. Y entre medias dicen, al final, y terminarán haciendo una actividad música todos juntos con nuestros cuerpos. Mmm, ¿ves? Eso todavía me gusta más. Bueno, sí, 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 esta es una de las principales... Tocad una obra que se llama Cry of the Fels de Ronald Heidormann. Mmm, mmm. Bueno, pues esa es la primera cita que tenemos. Mañana a las 11 en Villanueva de los... perdón, a la 1 en Villanueva de los Infantes. No vamos a poder estar. Yo no puedo estar. Bueno, a ver, por la tarde, el mismo... Mañana que estoy en Manzanares, no llego. ¿Tampoco? No, que no llego. Bueno, pues nada, espero que te doy más opciones. Venga. Miércoles, mañana también, el día 11 de marzo, como decía, en el Conservatorio de Cuenca, a las 8 de la tarde, del aula de Flauta de Pico, a cargo de los alumnos de Pedro Moreno. También información que me ha llevado en este caso a través de Twitter. Con lo cual, mira, correo, Twitter... Qué bien, qué bien. Y después, otra cita más. ¿Tampoco llegas a Cuenca? No. Vale. Bueno, pues te doy otra cita más. Domingo, 15 de marzo, también a la 1, debe ser la hora mágica de los conciertos. En este caso, domingo, más fácil, en el Teatro Municipal de Miguel de Cervantes de Villacañas. Se ofrecerá un concierto en familia, a cargo de la Asociación Maestro de Pedro de Villacañas, dirigida por Javier Benet. En el concierto se podrán escuchar, entre otras obras, Pedro y el Lobo, que en este caso la narradora será Nuria Benet. En este caso, hija del propio Javier Benet. Fíjate, un concierto didáctico. Perdón, un concierto en familia. Qué bonito. ¿Tú sabes lo que es un concierto en familia y un concierto didáctico? Hombre, por asociación didáctico me lo puedo imaginar. Un concierto en familia es un concierto en el que o acude, o bien interpretando, o bien como público, familias, ¿no? Padres, hijos, abuelos, no sé. Y un concierto didáctico es un concierto en el que pueden acudir familias para aprender. No sé. Y participar. ¿Y en el contenido musical? Yo qué sé. Ven ustedes, qué cruel es, Antonio Domingo conmigo. Va a pillarme, a pillarme, a pillarme. No, es simplemente porque mucha gente puede confundir el concierto didáctico con el concierto en familia. Generalmente el concierto en familia está pensado para que vaya la familia. La familia, sobre todo, estamos pensando en los más pequeños. Entonces estamos hablando de un concierto en el que el acceso a las obras es más sencillo. No estamos hablando de grandes obras con cienzudas, musicales, que son espesas y densas, que haylas. Sino que estamos hablando de un repertorio un poco más cercano a los chavales. Y un concierto didáctico puede que haya alguna obra de esas espesas y densas, pero se explican. Con lo cual ayuda al proceso de aprendizaje. Esa es la diferencia entre en familia y didáctico. Me hacen a mí mucha falta los conciertos didácticos. Aunque bueno, aquí realmente lo que tenemos son... Cada extensión es un concierto didáctico. Sí, efectivamente. De hecho, fíjate, pasamos a efemérides. Venga. 1806. Madre mía. ¿Tú sabías que hubo un compositor español que luchaba, en el buen sentido de la palabra luchar, contra Mozart, en la propia Austria, en la propia Viena? O sea, ¿este señor allí? Sí. Y lo bueno del planteamiento que hacíamos hoy en Twitter era dos fúgiles ahí, dos luchadores de boxeo. En este caso el señor Vicente Martín Isoler, nacido en Valencia en 1754. Y el señor Mozart. Pues no lo tenía ni idea. Pues fíjate cómo se vea la situación entre los dos compositores y la admiración que sentía Mozart por Vicente. ¿No al revés? No. Mozart por Vicente, que en la ópera Don Giovanni sacó una de las melodías de una ópera de Vicente Martín Isoler, que se llamaba Una cosa rara. Ajá. Una de esas melodías aparece en Don Giovanni como rendimiento a sus pies, como pleitesía. ¡Qué bueno! Como decir, maestro, voy a coger este tema y te hago un homenaje dentro de mi ópera. Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Una variación o qué hizo? Sí, una especie que cogió la melodía y la utilizó para un área. Ajá. Y fíjate también que... Esto no lo vamos a escuchar, ¿a que no? Sí. Ah. Hombre, vamos a escuchar la obertura si quieres. ¿Quieres escuchar? Eh, bueno, si es posible, sí. Podemos escuchar la obertura. Es que ya llevamos mucho tiempo hablando, luego la gente nos riñe, que queremos escuchar música. Pues podemos escuchar la obertura de Una cosa rara, de Vicente Martín Isoler, que tal ya como oye, de 1806, murió desgraciadamente. Y en este caso la escuchamos en la versión de la Orquesta Mundial, la Joven Orquesta Mundial, licida por Josep Dyssen. Ajá. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué a todo el mundo le suena Mozart y por qué a muy poca gente le suena Vicente Martín y Soler? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Quién es el responsable? Ahí tenemos el empate. Soler ganó en el momento, en la fama del instante y en la fama del paso del tiempo ganó Mozart. ¿Por qué? Pues no sé si porque yo no soy quien para hablar de calidad o no calidad. Si desarrollo de obras en cuanto a volumen o el hecho desgraciadamente muy típico en España de extranjero y español. ¿No? Que no son el Michael Jackson de turno, que no son el que viene de otros gobiernos o de otros puntos. Pero bueno, ahí está. En la época, Vicente Martín y Soler era mucho más importante que Mozart. Y un nombre desde luego ya para que acumulamos en nuestra memoria musical. Importante e interesante. Como decía Antonio Domingo. Venga, más cosas. Para unir el tema de Casas y Marro. Esa cuna de... No me digas que has sido capaz de unir Casas y Marro con Mozart y con Martín y Soler. Hombre, con los tres no. Me parecía mucho. Pero sí he conseguido enlazar Casas y Marro con Martín y Soler. Guau. Y lo vas a escuchar muy fácilmente en el siguiente audio. Son troppo innocente nell'arte d'amar. Hoy ven, no vorrai lasciarmi ingannar. De mi semplicita, de mi poveretta, a mi atebietà. Di mi poveretta, de mi atebietà. Ah... Son troppo innocente nell'arte d'amar. Si eres capaz de unir o enlazar esto que está sonando con Casas y Marro Puede ser que la maravillosa soprano que está cantando sea de Casas y Marro Y no Que el compositor sea de Casas y Marro Trío, frío O que el instrumento que acompaña a la soprano sea una guitarra Más caliente, mucho mejor Y además que estamos escuchando una canción para voz y guitarra de Martín y Soler Amigo Que también había, que ha sido difícil Porque no había mucho Pero he encontrado canciones, tiene varias, además preciosas Esta es muy bonita, además cantada por una soprano que se llama Dora Rodríguez Pero incluso he encontrado una canción para voz y guitarra Cantada por Teresa Verganza del Maestro Soler Nuestra, nuestra La nuestra, nuestra Según avancemos el programa, sacando perlitas musicales Perfecto Con lo cual tenemos música de guitarra, en este caso también para voz De Martín y Soler, que es la efemera de hoy En Casas y Marro, que por lo visto tiene que ver algo con el tema de las guitarras Sí, porque aquí hacia 1830, nadie me ha sabido dar el dato todavía Pero hacia 1830, de repente empezó a llegar aquí, empezaron a sentarse Bueno, pues maestros artesanos que se dedicaban a fabricar guitarras, lutieres Y aquí se quedaron Y la fama, bueno, pues ha seguido manteniéndose hasta hoy en día Actualmente, según nos contaba Juan, el alcalde de Casas y Marro Que eran tres fabricantes de guitarras, tres lutieres Y bueno, pues creo que aquí hay una representación Pues sueña, como siempre te digo maestra, sueña Ya ¿Quieres escuchar a un lutier hablando de sus hijos, de sus guitarras? Sí, pero espérate, porque va a ser después de la publicidad Vaya El Pasacalles, la radio de Castilla-La Mancha 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 Gracias por ver el video. 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 De primeras letras. Qué bonito. Qué bonito. Yo no lo he oído nunca. De primeras letras. De mi familia mía y de otras familias se dedicaron a hacer guitarras. O sea que tu familia está haciendo guitarras desde el siglo XVIII. Sí, yo soy la octava generación en mi familia. Madre mía. Madre mía. Hasta la zona de Ciudad Real y por ahí llegaban muchos con muchas guitarras nuestras. Pero era un oficio de complemento. Era como el que hacía esparto o hacía otra cosa durante los temporales. Pues mi familia hacían guitarras. Mi padre dice que se acuerda de ver a mi abuelo y a mi bisabuelo allí al lado de la estufa haciendo las guitarras. De hecho tengo alguna guitarra hecha por mi bisabuelo de 1903. Y son guitarras que se hacían muy en plan artesanal. ¿Guitarras de temporales? O sea, guitarras de cuando no se podía salir al campo y había que salir al lado del fuego porque era inviable. Claro, hacía la guitarra durante el invierno y luego pues cuando tenía que salir por ahí pues las vendían o las cambiaban. La que tengo allí en el taller que me la regaló Isabel O'Garrido, un acordeonista muy bueno aquí de Casas y Marro. Pero él se acuerda de oírle a su padre que la cambiaron por tres kilos de tocino, la guitarra que me regaló. ¡Fíjate! Claro, existía el trueque, cambiaban unas cosas por otras. Entonces la gente aprendía a tocar la guitarra porque no tenían dinero para comprar una guitarra. Y eso es un poco la historia de... ¿De por qué? Me parece alucinante que el hecho de que un juicio y una necesidad de vivir hace 250 años haya permitido que a día de hoy una de las cosas por las que he conocido este municipio sea por la construcción de guitarras. Tú has dicho en varias ocasiones guitarrero. Sí, sí. Justamente al comienzo de esta nueva temporada de Musicarte estuvimos con José Luis Romanillos, ¿verdad? Sí, sí. Es un gran guitarrero también. Pero él fue lo primero que me corrigió y además me dio sablazo y dije, maestro, no lo volveré a decir nunca más. Él no le gusta guitarrero y le gusta la palabra violero. Violero, sí. Hay muchos guitarreros que se denominan luthier, pero bueno, se puede aplicar cualquiera de las palabras. Violero... Originalmente para vosotros aquí es guitarrero. Sí, sí, guitarrero. Y de hecho, bueno... ¿No luthier? No, bueno, luthier es un constructor de instrumentos. Se aplicaba más al que construía violines y todo eso, pero también se puede aplicar en el oficio nuestro. Pero bueno, a mí me gusta más la palabra guitarrero. Es tu palabra, que es la que... Así te quitan los violines de en medio, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que te quieras. Pues, pues, bien. Me decías antes cuando estábamos charlando antes de la entrevista que no solo construís guitarras, sino que incluso estáis haciendo defensa de algunos instrumentos típicos de la zona que no se conocen muchos. O por lo menos, yo he de reconocer que los nombres que ha dicho, yo ni los conocía. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, se hacen octavillas. Que no son de papel, ni son poesías. No, es un instrumento tradicional que se construía en la época que os estoy diciendo de mi abuelo y mi bisabuelo. Se utilizaba mucho aquí en la comarca nuestra y en Castilla-La Mancha General y también en la zona de Valencia. Es un instrumento en intermedio entre la UCI y la Bandurria. Ajá. Y se utiliza música tradicional en grupos de folclore. También se hacen guitarros. El guitarro viene a ser como una misión que el Timbre Canario, que es lo más conocido, pero se utiliza en distintas regiones. Hay 14 modelos de guitarros distintos. O sea, curiosamente llamáis guitarro a la guitarra más pequeña. Es una guitarra más pequeña, sí. Además puede ser de cuatro cuerdas y de cinco. Es un instrumento de acompañamiento. Eso es decir, sirve para dar armonía y dar color. Es decir, realmente no puntea, no es un instrumento que cante. No, no, no puntea. Es un instrumento de relleno, es un instrumento que se rajea y se utiliza. Ahí está el aragonés, el valenciano, el mallorquín, el murciano. Dentro de Murcia hay muchos modelos. Y el manchego, también hay un modelo manchego que se utiliza aquí en la región nuestra. Octavillas y guitarros más. Pues hacemos también mandolas. ¿Qué es una mandola? Una mandola es... Porque a mí me suena mandolina, pero no... Pues es como una mandolina de cuatro cuerdas dobles, pero una octava más grave. Es una octava más grave que la mandolina. Eso es una mandola. Y también se hacen guitarras tenor, es una guitarra de cuatro cuerdas. Ahora estamos haciendo una guitarra, un encargo de una guitarra de doble mástil, que lleva una guitarra y una mandola con la misma caja. Todo eso es lo que más hacemos, instrumentos sobre encargo. La mayoría. Yo quiero decirte, ¿realmente trabajáis casi casi a medida de la persona que os está pidiendo? O sea, ¿sois artesanales absolutos? Nosotros somos totalmente artesanales. Hacemos guitarra estándar, la guitarra de siempre, guitarra de estudio, guitarra de concierto, guitarra para flamenco. Y también hacemos los encargos que la gente no encuentra en el cliente profesional, no encuentra en una tienda que llegas y digas, ¿tengo aquí esto ya preparado? No, pues ahí es donde entramos nosotros. A medida, con los astres. A medida totalmente. ¿Y cómo llego a vosotros? ¿Yo quiero una guitarra? ¿Y cómo te encuentro para poder que me hagas esa guitarra que necesito con esas especies? O sea, con 19 cuerdas en vez de 6, la quiero más ancha porque mi brazo es no sé qué, o más larga estáis. ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros? Sí, pues eso. Normalmente la gente que viene ya nos conoce, o de referencia de otra gente que tiene instrumentos nuestros, se desplaza hasta nuestro taller y nosotros vemos todo el tema de maderas, el almacén que tenemos de maderas se selecciona, lo que se quiera utilizar y a raíz de eso ya le hacemos el instrumento. ¿Desde dónde os llegan pedidos? Nosotros estamos trabajando para todo el mundo. Hace 3 años hicimos una colección de instrumentos para el Museo Internacional de la Música, en Tempe, en Arizona. Los instrumentos de la península, la UZ, Bandurria, Guitarra y Octavilla. Pero vaya, para la familia. Es un museo que tiene instrumentos de todo el mundo, entonces a nosotros nos encargaron los instrumentos de la península, la UZ, Bandurria, la Guitarra y la Octavilla, y además los hicimos en Nogal del Terreno, porque nosotros somos defensores de las maderas autóctonas. Ahí vamos. Entonces nosotros los hicimos con Nogal de aquí del terreno. Nogueras que nosotros cortamos, las secamos y las utilizamos para hacer nuestros instrumentos. Pues precisamente, bueno, no sé, Antonio, no sé si tienes que preguntarle algo, pero ya que estamos hablando de maderas, es que me acuerdo cuando estuvimos haciendo un programa también sobre guitarras además, y hablaban de determinados tipos de maderas, ¿no?, en la confección, que se utilizan para la confección de una guitarra, pues el ébano porque no sé qué, para el mástil, en fin, un montón de variedades, ¿no?, de árboles. Entonces, ¿qué es lo que, qué características les da la madera autóctona de la que hablas a vuestras guitarras? La madera autóctona, el Nogal que se utiliza, la densidad es muy buena y el sonido es muy bueno. De hecho, antes solamente se utilizaban maderas de aquí, maderas que conseguían aquí en la zona, ciprés, pino, chopo y Nogal. Lo que pasa es que luego ya con las importaciones y ya se empezaron a traer maderas exóticas, maderas del Amazonas, sí, por el sonido también, pero un poco por estética y por diferenciar un poco los instrumentos. Entonces, nosotros la defensa que hacemos es, sobre todo, madera autóctona de aquí y lo que no se puede, madera europea, porque el tema de las maderas tropicales y todo eso está muy complicado. ¿Complicado por? Pues porque se ha deforestado mucho con el tema del Amazonas y eso, se han cortado madera indiscriminadamente. Entonces, lo que se utiliza ahora es mucha madera europea, incluso madera de cultivo. En la India han conseguido cultivar el palo santo, que se utiliza para hacer instrumentos, pues lo han conseguido cultivar y da una calidad bastante decente. Y no se agrede tan indiscriminadamente a la madre naturaleza, ¿no? Eso es. ¿Cuánto tiempo te puede llevar construir una guitarra? El proceso completo, desde que tú la planteas, no sé si es en papel, no sé cómo empezáis a... Sí, se hacen unas plantillas y el proceso, desde que se empieza el instrumento... A ver, nosotros, las maderas que se están utilizando se gastan con un mínimo de ocho años de secado. Nosotros las tenemos ahí almacenadas y se van gastando mínimo ocho años. Y luego, cuando ya empiezas a hacer el instrumento, son unas cuarenta horas de trabajo aproximadamente. ¿Cuarenta horas una guitarra? Siempre se empieza un proceso, a lo mejor se empiezan diez guitarras y se va siguiendo el proceso de que se secan las colas, pues le vas haciendo una cosa, le haces otra y más o menos es por ahí, sobre unas cuarenta horas. ¿Y el momento más delicado en todo el proceso que te juegas, que el instrumento salga para adelante o resulte inservible? Si es que lo hay, que no lo sé. Sí, que lo hay, sí. ¿Cuál es ese momento? Ese proceso es la colocación de los trastes y el puente, la distancia entre los dos huesos para el tema de la afinación y eso. Ese es el momento más delicado. El tema del acabado también es muy delicado, pero el proceso más delicado es la colocación del puente. ¿Sabes música? Un poco, muy poco. ¿Y cómo afinas? ¿Cómo sabes si una guitarra está, una vez que ya está perfecta, ya está terminada, has salvado ese momento complicadísimo? Y ahora dices, venga, ahora hay que hacerle sonar, a ver cómo suena esto. Hay un afinador que te lo afina. A ver, directamente, ¿no? No, 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 sí que se distingue, sí. Yo sí que sé distinguir la guitarra que suena más, la que tiene mejor sonido. También es cierto que la evolución del instrumento no siempre es la misma. Depende del uso que se le dé, depende de la zona donde se tenga el instrumento, siempre los instrumentos cambian. Siendo dos guitarras iguales y yendo a puntos distintos, no siempre son iguales. Pero sí que se distingue cuando se termina, yo sí sé distinguir qué instrumento es mejor que otro. Simplemente por el sonido. Por el sonido. Por la calidad. También influye en otras cosas, influye el tacto, influye la dureza de las cuerdas, la comodidad del mástil, todo eso. Esas son cosas que ya, bueno, los músicos son los que al final le dan el toque personal a la guitarra. Yo me imagino, y con esto ya terminó, Antonio, se me ocurren millones de preguntas, se me ocurren millones de preguntas, pero claro. Yo me imagino que la persona que se pone, el cliente que se pone en contacto con vosotros en perfiles, cliente de músico profesional. Un 50% más o menos. Un 50%? Sí, músico profesional. O sea que hacéis también guitarras para gente no profesional. Sí, sí, nosotros hacemos guitarras de estudio, guitarra para principiantes también se hace. Nosotros hacemos toda la gama de... A ver, es una guitarra tipo medio. La guitarra esta que están trayendo de China de 100 euros y todo eso, nosotros ahí a ese tipo de mercado no entramos. Pero sí, una guitarra media a partir de 300, 350 euros y que se fabrican. ¿Cuál es la guitarra con esto? De verdad, Antonio, con esto ya sé que termino. Bueno, ¿cuál es la guitarra por encargo o bueno, o la que vosotros hayáis... Oye, pues me apetece esta guitarra porque como profesional, como guitarrero, tengo el gusto de hacer, experimentar y hacer esta guitarra. La más cara. Si es que se puede hablar de llegar a un punto ese valor o a partir de una determinada cifra ya se pide por pedir porque no se podría valorar. Bueno, cuando ya empiezas a incrementar así en precios, pues incrementas en cosas de ornamentación, en clavijeros, en trastes, en... La guitarra más cara que se está haciendo ahora mismo es en un modelo de ébano, una guitarra de ébano que se hace muy pocas y estamos hablando de unos 5.000 euros. Pero vamos, es una guitarra preciosa. Sí, es preciosa, sí. El sonido es muy bueno también, pero es más bien la estética ya más que otra cosa. Es muy difícil conseguir un corte de ébano que sea estéticamente perfecto y ese es el modelo que se está haciendo. Pero vamos, que se hace muy pocas. Muy bien, pues un audio, ¿escuchamos? Sí. ¿Me puedes decir el nombre del audio que te propongo con Teresa Verganza y José Miguel Romero, creo que es a la guitarra? Este nombre, por favor. El primero que tienes ahí. A ver... El audio número 3. No, ese era el audio número 3. Sí. La Volubile. Exactamente. O la Volubile. La Volubile. Eso. De la maestra Teresa Verganza, ¿no? No, sí, 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 sí. Sí, de Vicente Martín y Soler, interpretada por José Miguel Moreno a la guitarra y Teresa Verganza Soprano. Ahí está. No, 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 no. Bueno, la magnífica Teresa Verganza y una tarde más tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes porque cercenamos directamente y materialmente los audios, pero es que... ¡Ay, el tiempo! Esa frase que digo yo siempre de que avance inexorable hacia las 7 de la tarde y no se detiene nunca. No hay manera. Es una sección de curiosidad, entonces teniendo sapiencia y conocimiento tan cerca, ¿cómo no preguntar? Es verdad. Agradecerle a Tomás la tarde que ha estado con nosotros. La cantidad. Solo una cosita más. Dime. ¿Hay plano o lo haces de memoria? ¿Las guitarras? Sí. No, depende de qué modelos. Hay modelos que sí que van con su plano, con sus medidas, sus distancias, todo, sí. O sea, que tenéis material como... De hecho, ahí casi todo se hace con plantilla, las formas, todo eso se corta con plantilla. Nosotros tenemos plantillas de más de 80 instrumentos distintos, incluso plantillas muy antiguas. Sí, sí. Y se sacan plantillas nuevas, hay gente que te viene con una forma determinada que quiere y saques una plantilla, hay que sacarla. Quédate con nosotros porque al final va a ser que nos des los datos donde los podemos encontrar. Que no lo has dicho antes. Claro, que no lo hemos dicho antes. Sí. Pero nos acompaña... Bueno, hoy estaba... Claro. Estamos aquí a Overbooking. Tiramos la casa por la ventana y tenemos a María Ramírez, que es profesora de guitarra clásica aquí en la Escuela de Música de Casas Marro. Buenas tardes, Mastra. Hola, buenas tardes. ¿Y qué hace una guitarrista en un pueblo como este? ¿Cómo se atreve? ¿No? Porque me imagino que no es lo mismo ser guitarrista en Dembleque, que no hay ningún tipo de tradición de construcción, que en un municipio como este que tienes una trayectoria a tus espaldas que dices, Dios mío, como para hacerlo mal, ¿no? Sí, no. Como para tratar mal al instrumento. Y la verdad es que a mí enseñar aquí en Casas y Marro guitarra a los alumnos, pues para mí es un orgullo. En un pueblo en el que tanta tradición ha tenido la guitarra y yo ser la profesora de guitarra, la verdad es que para mí yo muy contenta. ¿Cómo ves el ambiente de los chavales con respecto a ese instrumento en este municipio? Porque me imagino que darás clase en otras escuelas, ¿no? Sí, doy también en La Roda. En La Roda. ¿Hay más aficios a la guitarra en Casas y Marro o no tiene por qué? Yo creo que sí, sí porque los... Hablas números, ¿no? Sí, yo tengo 10 alumnos y la verdad es que los críos siempre la guitarra, la tradición de Casas y Marro. Llevo a su hijo, toca, mi alumno toca la guitarra y entonces... Mi hijo Tomás es guitarrista también. Bueno, yo creo que todo el que toca la guitarra es guitarrista, otra cosa es que sea profesional. Hombre, claro. Pues ya está, entonces es guitarrista, como tiene que ser. Sí, sí. Sí que María, perdona. Y la verdad es que ellos desde pequeños pues lo han visto y yo quiero tocar tal y la verdad es que está muy bien. ¿Los chavales de aquí tienen mejores instrumentos que en otros sitios? Sí. Era fácil, era fácil esa. Pero no, la verdad es que por la roda también hay bastantes guitarras de Tomás que por la comarca se venden mucho las guitarras de aquí. Claro, está muy... De aquí siempre Casas y Marro, guitarra. ¿Tú dirías que Tomás tiene un sonido especial? ¿Tiene un sonido diferente la guitarra? Sí, sí. Pero lo vayas a sentir tú Tomás. No, no, es que es así, cada guitarrero tiene su sonido distinto y es así. ¿Tú también tienes una moña especial arriba? Sí, la pala, el dibujo de la pala. Ah, pero yo creo que... La moña, la moña, sí. ¿Pero se le dice moña o no? No. No, se dice la pala. La pala, vale. Dibujo de la pala. Mira, otra palabrita que he aprendido hoy, por eso por lanzarme con la moña. La moña, no. La moña también, sí. Moña o pala. La moña o pala. La pala, o sea que tú también tienes tu propia pala. Sí, sí, todos los guitarreros tienen su modelo. Ya tú ves ahí, ves a la clase de María y dices ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese no. Qué bueno. ¿Hacéis orquesta de guitarras? Hay tradición también de tener, porque como además él hablaba de que hay diferentes instrumentos, ¿qué mejor sitio donde poder demostrar la tradición de esos instrumentos de cuerda tan diferentes que en Casas y Marro? No, la verdad es que aquí no contamos con un conjunto de guitarra clásica, que estamos ensayando canciones tradicionales y tal, pero solo con guitarra clásica. O sea, sería una buena idea incorporar otros instrumentos y enseñarles. Alguna temporada ha habido rondalla, ha habido laguz o andurria, se hizo clase de rondalla dentro de la escuela de música también. Sí, eso es decir, fíjate, enlazamos con eso si queréis, ¿qué pasa con esos instrumentos tradicionales? ¿Por qué no se ven tan a menudo en los estudios de conservatorio? ¿Por qué están tan dejados de lado cuando sé que, por ejemplo, en otras comunidades, como Valencia, como País Vasco, como Galicia, hay escuelas y hay estudios de instrumentos autóctonos? ¿Qué ocurre con eso? Está un poco, aquí en la zona nuestra, en Castilla-La Mancha, eso está un poquito dejado. Hay algún conservatorio, en Alcaza de San Juan, en Campo de Cristal, y por ahí, que creo que se dan laguz y bandurria. Tienen, pues, el cuba. Laguz y bandurria, sí, bueno, en los barrios. Pedro Jesús también da en almacete. Sí, 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 también. Pero en la zona de Valencia, Murcia y por ahí hay más promoción de los instrumentos tradicionales. Eso no está raíces, ¿no? Estamos hablando, en principio, de 1754. No estaría mal. Claro, sería lo ideal, pero no, no es un instrumento, en la UCI, la bandurria y el guitarro, y esto no es un instrumento que a la gente le atraiga mucho. Más bien en Tunas, en ese tipo de agrupaciones, sí que se utiliza más. Pero por aquí no, no se usa mucho. La JSI, los grupos de JSI, de folclore, es donde más aparecen. Sí, sí. Alicia Villarreal, te decía que ya apostaba por los dos en Twitter. Ya, eso no, vale. ¿Cómo apostar en ese a blanco y rojo? A rojo y negro, no puede ser, ahí no ganas, porque pierdes en uno y ganas en otro. Alicia, que te lo está respondiendo a ti, pero me está mirando a mí, con lo cual parece que la bronca me la está echando a mí. Así que, bueno, yo soy aquí una mera lectora. Dos preguntas, una para María, ¿por qué entre todos los instrumentos la guitarra? Pues la verdad es que desde pequeña me ha gustado un montón la música, toco también el saxofón, pero a nivel materto con la banda de la roda, y la verdad es que lo veo un instrumento con el que puedes abarcar distintos ámbitos, la sonoridad a mí especialmente me gusta mucho, pero también considero que es un instrumento difícil de tocar, porque al tenerlas y cuerdas, al tocar polifonías, tienes que tener el toque justo para que se oigan todas las voces. O sea que lo que te gusta es la dificultad. Sí. Una frase que a ti te gusta mucho, es que hay que estudiar. Es que para tocar la guitarra hay que estudiar, hay que estudiar un poco. Y otra pregunta para Tomás, decía, yo sé reconocer el sonido de mis guitarras. ¿Cómo definirías el sonido de las guitarras, Tomás Leal? Es un sonido un poco nasal, no es muy potente y muy equilibrado entre los graves y los agudos. Esa es la diferencia de nuestro sonido. Yo me imagino que ahora yo estoy poniendo cara de mmm, mande, pero Antonio se está riendo, me dice, no sé perfectamente. No, lo que ocurre es que podríamos hablar de tu colaborador de los lunes, que se dedica a esta parte de la psicología y las personas. ¿Tú no te has dado cuenta, como se habla aquí en Casas Asimán Ross, que hay un punto... No, yo me he dado cuenta que las LGs las pronuncian divinamente, y es como que siento una envidia. Pues tienen un puntito que al estar tan cerca ya de Valencia, nasalizan a la hora de hablar. Tú y esa Tomás... Como las guitarras. Entonces a mí me parecía que evidentemente el sonido de Tomás es su propio sonido de su voz, porque tiene que buscar alguna referencia y el sonido más próximo a ti es tu propia voz. Y entonces ese pequeño sonido nasal que hay aquí en esta zona, porque estamos próximo a la zona de nasalización por excelencia en la península, que es la zona de Levante y Cataluña y Mallorca, pues es normal que evidentemente ese sonido de guitarra tenga ese puntito de nasalización. Pues sí que tienen ahí un punto de conexión, ¿no? Ese sonido, sí. Maestro Domingo, creo que quieres meter un audio Sony 56 y tenemos que terminar con otra canción, así que o lo metemos ya o no hay... Sí, pues tenemos por ahí una seguidilla para seguir con el sonido del maestro Martín Isoler, por cierto, valenciano, como usted, Robert Cutsi, y que es para que vean también que no solo hacía música europea, sino que también le daba a la musiquilla española. Ajá. Y no sé, ni 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 a tratar con los chustos ¿O quién es daño? ¿O quién es daño? ¿Qué es la de mí hoy? ¿Si me pertenece? ¿Si me daño la luz? ¿Si me daño después? ¿Si me daño de más? ¿Más que sea, que me adoro? ¿Más que sea, que me adoro? ¿Más que sea, que me adoro? ¿Qué yo? ¿Qué es la de ti? ¿Qué yo? ¿Qué yo se lo diré? ¿Vengo de Italia a cantar con las chustos? ¿A quién es daño? ¿A quién es daño? ¿Qué será de mí hoy hoy? ¿Si me pertenece? 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 Bueno, pues esto es Martín y Soler con Seguidilla, ¿no? Exactamente. Seguidilla. ¿Y niña? ¿Y niña? Seguidilla de la ópera madrileña o el tutor burlado. Otra ópera, era un gran compositor. ¿Qué absoluto descubrimiento este hombre esta tarde para mi persona que no tenía ni idea? Tiene una discografía maravillosa. Maravillosa. Dime que vamos a terminar con Vicente Martín Soler, pero antes tenemos que despedir a nuestros invitados. Tengo otro audio. Venga, corre, corre, que nos vamos ya. Tengo un audio más. ¿Cómo? Ah, sí, sí, que tengo un audio más para que es la ópera, en este caso la obertura, de El Barbero con buen corazón. Vale, pero vamos a despedir a nuestros invitados. María Ramírez, mil gracias. Nada. Volveremos, así que espero ya tenerte aquí tocando la guitarra, interpretando la guitarra como Dios manda. Y Tomás, ¿dónde os podemos encontrar? Rápido. Pues aquí en Casa Simarro, en la web. ¿Alguna web? Sí, tomasleal.com y el correo tomas arroba tomasleal y nada, en la avenida del convento, ahí tenemos nuestro taller y para visitar. Nos quedamos con tomasleal.com que ahí están todos los datos, ¿no? Exacto. Antonio. Un placer, maestra. Que gracias por haberte acercado aquí a esta Casa Simarro. Yo creo que mereció la pena, ¿verdad? Absolutamente, siempre. A todo el equipo también. Reben Cuché, que dice que como tenemos todos los auriculares, todos los microcascos aquí ocupados, pues que nos da besos, abrazos y como decía el gran Joaquín Luqui, abrazos para ellos y besos para ellos. O al revés, da igual que les dejamos con los compañeros del faro de Castilla-La Mancha, Guillermo Vila al frente de la redacción de los servicios informativos y nosotros mañana nos encontramos con ustedes a las cuatro en Manzanares, viviendo esa gala de los premios Gran Selección. Allí estaremos para contarlo todo hasta entonces. Disfruten, descansen y sean felices o por lo menos inténtenlo y sobre todo siempre con música. Adiós. De lunes a viernes, desde cuatro a siete de la tarde, El Pasacalles, con María José Acevedo.